¡Suscríbete! Zona sin luz donde yo logré ocultarme Y así poder mi tristeza llorar de un ayer cruel e infame Algunas horas ahí pensando pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí El amor Concento y sin dudas desperté recordando aquella calle De un pueblo llamado libertad donde yo llegué a encontrarme Solté de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí Perdónate dije, sonreí, me miraste muy infeliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre al ver que esa puerta se abre Y logré desarte, sonreí, me miraste muy infeliz Y logré desarte, mis sueños son de la realidad Junto a la puerta del amor y yo ya no sufrí Y logré desarte, te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor y yo ya no sufrí Mis sueños son de arrealidad a vos, te siento dentro, a mí. Fuerte del amor en la voz del inolvidable Nino Bravo, participante que viene de nuestra segunda temporada sobre el escenario de Yo Soy All Stars. Mira, Fernández, ¿qué te pareció nuestro primer participante en competencia? Gracias, mi muñeca de porcelana. ¡Ay, yo pensé que me iba a decir bailarina! Pero parecía una muñeca de porcelana, ¿cierto? Estábamos diciendo, preciosa. Nino Bravo, buenas noches. Buenas noches. Muy linda canción nos trajiste, una versión distinta, porque lo que tenemos en el ADN, ¿no es cierto? Del recuerdo que tenemos musical de esta canción con Nino Bravo es más balada pop, ¿no? Y esto es un poquito más funky, tiene a raíz también influencias jazzísticas, ¿no? Muy interesantes. Pero creo que lo abordaste muy bien. Me gustó, yo encuentro y escucho el timbre de Nino Bravo. Lo que tienes que alineanar un poquito, primero que todo, el control del vibrato. Al final como que se desborda un poquito, hay que controlarlo siempre. Y hay una frase que decía, en la nueva calle. Aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde llega a encontrar. No. No, esa no es la calle. En la otra calle. En la otra calle. Te equivocaste de dirección. Es que esa calle anoté yo para alivinar a la otra. Bueno, hay que alivinar a la calle. Pero mira, yo voy por esta calle. Espérate. Decía, alivianar el coro en la nueva calle, porque sale muy bien, esa puerta se abre. Lo que haces cuando dices, esa puerta se abre, es lo que debes hacer cuando dices, en la nueva calle. Ah, perfecto. Lo mismo. Si logras eso, me encaja mucho mejor, ¿no? Lo vamos a trabajar. Eso. Pero las calles están por ahí. Lo importante es tener la calle clara. Sí, eso es importante. Lo importante es no equivocarse de calle y también que es un muy buen primer comentario, que ojalá marque la suerte que se viene más ratito. Cristian Riquelme, ¿qué le pareció? Sí, Mirai. Muy buenas noches, Nino Bravo. Buenas noches, Cristian. Qué gusto volver a verte. Me encanta, Nino Bravo. Como te comenté una vez, una hice una obra de él y lo voy a seguir diciendo porque creo que lo conozco. Puede que no lo conozca tanto, pero creo que lo conozco un poco. Canta. Y yo le voy a seguir diciendo que podríamos volver a hacerla. ¡Guau! Maravilloso. Me gustó la idea. Me gustó la idea. Ferris Jopis, mira, yo anoté una cosa que es un tip para ver si lo puedes mejorar. Tú tienes una voz grande, una voz poderosa. Entonces, en la parte de la estrofa, cuando hice aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde llegué a encontrar, es un poco más suave, la voz no es tan fuerte, porque de justo ahí viene, salté de la cama, bajé al bar, ahí viene con potencia. Nino Bravo hace esa parte con fuerza, pero el resto es un poco más suave. Estoy tan feliz por mi oreja biónica. Gracias, Nino Bravo. Ojalá te sirva ese tipo. Sí, por supuesto, vamos a tomar ese consejo. ¡Ah, Cristian! Gracias a ti por ese comentario y esa oreja biónica, Cristian Riquelme. A continuación, Antonio Bodanovic, ¿qué te pareció, Nino Bravo? Nos vamos al año 1972. Las características de Nino están muy, muy claras. Eso de deslizar la voz y armonizar los finales de frase lo haces bastante bien. Esta canción, como muchas de Nino, tiene frases, texto largo, donde hay que saber cuándo respirar. Lo tuyo fluye sin esfuerzo. Hay una sola frase guacha en el medio de la canción que me distrajo. No sé si está en el texto o fue una improvisación. Bueno, esta versión es algo completamente distinto que se hizo en el disco Duetos de Nino Bravo. Yo la quise exponer para salir un poco de lo tradicional de lo que se conoce en Nino, como hacer un poco de música ficción, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hubiese hecho Nino en estas situaciones? Y efectivamente, en esa parte del medio va un pequeño susurro. Es parte de... O sea, no fue como que se me ocurrió... No. Quise hacerlo... Ya, entre la calle y el susurro, tratemos de evitarlo para la próxima. Bien, bien, Nino. Fue súper bien, pues, Nino. Así que ahora tomar posición atrás del escenario, esperar el veredicto de nuestros jueces, porque a continuación, otro grande despacho.